¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, esta escena eliminada de Coco, pudo haber arruinado toda la película. A pesar de que Coco es una cinta animada que fue pensada para los niños, también cautivó a todos los adultos alrededor del mundo. A grado tal que en los premios Oscar ganó como Mejor Cinta Animada y Mejor Canción Original con su tema Recuérdame. Coco encantó al público por cómo contó la vida de un pequeño niño mexicano, llamado Miguel, quien está completamente fascinado por la música, pero tiene una familia que levita a toda costa. Miguel se adentra en la Tierra de los Muertos sin querer, y ahí logra entender qué es lo que ocurrió con su familia y por qué aborrecen tanto la música. La columna vertebral de la película es la importancia de las tradiciones mexicanas. Lo fantástico de este filme es que a pesar de ser animado, tiene una trama profunda y supo mostrar la realidad de las celebraciones para el Día de Muertos, haciéndole una especie de homenaje a México. Hoy en día es considerada como la mejor película animada del 2018, pero este éxito pudo haber sido completamente arruinado gracias a la primera escena de la cinta. Pero afortunadamente los directores se dieron cuenta del error y decidieron reemplazar dicha escena. En ella vemos bailes de celebración del Día de Muertos, donde todos se ríen y festejan. Pero los directores tardaron varios años en darse cuenta de que dicha escena no reflejaba para nada el espíritu de la película y parecía más una burla hacia la celebración. Los creadores cambiaron esta escena porque para nada representaba el Día de Muertos, esta traición tan importante en México. Y por otro lado rompía todo el esquema de la cinta, la cual es bastante emotiva. Increíblemente la escena duró varios años como la introducción de la cinta, pero al final se cambió y obvio esto logró no arruinar la película. En ella vemos bailes, primero fúnebres, luego rítmicos como el Cha Cha Cha, presentados en un teatro-restaurant en la Ciudad de México, donde todo termina con fuegos artificiales y explosiones. Esa escena fue eliminada y cambiada por otra que empieza con una abuelita prendiendo una vela y después a Miguel contando la historia de su familia gracias a papel picado. Es así que él relata cómo su tatarabuela, junto con su bisabuela, fueron abandonadas por un músico. A partir de ese momento, ella prohibió la música en su familia y se dedicó a hacer zapatos para poder sacar adelante a su hija. Obvio, con este cambio, desde el principio de la cinta, nos muestran una historia muy emocional y no un show que no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Es así que al final, y gracias a los cambios, millones de mexicanos amaron a Coco. Pero no solo ellos, sino alrededor de todo el mundo, las personas también se fascinaron con ella y conocieron una de las traiciones más importantes y emotivas de México. Ahora que ya conoces esta escena eliminada, ¿tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Los quiero mucho, nos vemos pronto. Bye. Chau.